así que lo que voy a hacer ahorita amigos es hacerme unos picos, unos picos de piedra, perfecto, 1, 2, 3, tengo todo esto de picos amigos, ponemos esto por acá, esto vamos a guardar, esto no me voy a llevar y la comida, muy bien, comida por acá, madera por acá, tierra por acá, mesa por acá, espada, un pico, un hacha, y me falta amigos una pala, hagamos una pala en este instante, necesito amigos carbón, carbón amigos, carbón, hey, no tengo palitos, para poder minar amigos es súper indispensable que tengamos palitos y carbón y herramientas, es indispensable eso, además de comida, así que necesito unas antorchas, un stack de antorchas, ahí está, perfecto, suficiente, y ahora sí amigos, vamos a transformar toda esta madera, listo amigos, tenemos cama por si acaso, y ahora sí, me voy para abajo, esta comida está cruda amigos, esto está crudo, dejemos cocinando esto amigos, vamos para abajo, a la capa número 14, me falta quitar esto de acá, este bloque de acá, este 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 de acá, y ya, este de acá, tarán, 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 Y lo que podemos hacer amigos de una vez, vamos a hacer unos túneles por acá, desde aquí podemos hacer esto, contamos 1, 2, 2 espacios, hacemos un hueco, acá contamos 2 más, 2 bloques más, otro hueco, 2 bloques más, otro hueco, 2 bloques y un hueco, 2 bloques y un hueco. Listo, por acá nos vamos a meter, empezamos a minar por acá amigos, espero encontrar bastante hierro por el momento, y espero encontrar esto súper rápido. Tarán, 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 tarararán, tarán, vamos iluminando, no hay nada por acá. Oh Dios mío, tenemos una cueva por acá, amigos tenemos una cueva por acá, esto es un poco peligroso, un poquito peligroso, tengo miedo. Y tenemos hierro por acá, amigos tenemos hierro por acá, pero esto está un poquito peligroso, no sé qué pueda haber por aquí adentro. Tenemos más hierro por acá, bueno, por acá, con cuidado, tengo miedo, qué hay por acá, me vaya a caer algo por ahí arriba, ok, por acá no hay nada. Aquí, tenemos este hierro amigos, me llevo este hierro amigos que me sirve, estamos por aquí a salvo, no hay nada por acá, no escucho nada. Pero por si acaso amigos, por si acaso vaya a caerme, vaya a venir un creeper por acá, así que voy a tapar este hueco. Por acá dudo que venga algo, la verdad dudo, ahí hay un esqueleto, parece que por ahí viene un esqueleto, un esqueleto, me está lanzando flechas, maldito hijo de... Así que voy a tapar esto, para protegerme amigos, para protegerme, listo, ahí estoy seguro, no me quiero caer por acá tampoco. Ok, perfecto, listo amigos, estamos seguros, taparé esto de por acá también, que no me venga nada por acá. Ya, ahora sí, me llevo todo este hierro, me llevaré todo esto, y con esto yo creo que ya me alcanza amigos, tenemos otro hierro por acá. Listo, excelente amigos, y ahora sí, nos fuimos de acá, por acá tenemos más, aquí arriba en el techo tenemos más hierro, donde está el hierro, por acá. Un bloquecito de hierro, no hay más, ¿cuántos tenemos? 13 hierros, tenemos ya suficiente hierro amigos, por acá ya no hay nada, vamos a minar por acá un ratito más, a ver si conseguimos un poco más de hierro amigos, para podernos hacer unas herramientas de hierro. Iluminamos esto. Muy bien, llegamos hasta acá. Vamos nuevamente por acá amigos, desde por acá. Escucho lava por acá cerca amigos, escucho lava cerca, mucho cuidado. Por si acaso amigos, siempre tengan por aquí, por aquí amigos, pueden tener siempre piedra, por si les sale lava, pues tapan inmediatamente. Tienen que reaccionar súper rápido amigos. Ya, por acá no hay nada, nada de hierro. ¿Qué sonó por acá? Hay lava por acá amigos, en este lado de por acá tenemos lava. Hay carbón aquí abajo, nos vamos llevando este carbón amigos. Tiene que reaccionar. 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 muy bien tenemos bastante carbón amigos voy a tapar todo esto tarán 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 listo y continuamos seguimos recto encontramos cobre que no me sirve esto por aquí escucho un esqueleto amigos por acá hay una cueva no lo duden ay que fue eso que fue eso el último pico si se rompe esto nos vamos ya se rompió amigos yo me marcho de aquí tenemos 13 hierros vamos para arriba amigos y nos vamos a ir a explorar me voy a buscar una aldea suscríbete para que los canales de ASMR no te causen tanta depresión obligame perro chau no te duro no te duro no te duro no te duro